Carplay, 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 el gato más guapo de todo el universo Carplay, 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 suscríbete ya de una vez ¡Wow, Squee! ¡Yo también quiero hacer eso! ¡Yo también quiero dar vueltas en el aire! ¡Qué bien lo hace el Squee! ¡Yo también quiero! ¡Voy a probar! ¡Voy a probar! ¡Oh, no! ¿Qué has hecho, Squee? ¡Me he mareado! ¡Estoy muy mareado! ¡Llévanme al médico, Squee! ¡Por favor, llévanme al médico, amigo! ¡No, por favor, Squee! ¡La bocina no! ¡La bocina no! ¡Eso no! ¡Ay, ay, ay! ¡Me duelen los oídos, Squee! ¿Qué has hecho? ¡Me has puesto la bocina! ¡Ya va! ¡Me duele todo! ¡Me voy a matar! ¡Me voy a botar! Carplay, 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 el gato más guapo de todo el universo Carplay, 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 suscríbete ya de una vez